Bueno, yo creo que ya estamos devaluando, estamos devaluando a un ritmo de 3% mensual, eso te está dando un casi 40% anual, es una devaluación muy importante, esa devaluación le va a generar un beneficio a aquellos que exporten, digamos, productos dolarizados como es el campo, ya sea, digamos, soja como maíz, y eso es un perjuicio muy grande para la clase asalariada, porque básicamente, digamos, los sueldos se van a licuar. Así que nosotros ya estamos en un proceso de evaluatorio importante, habrá que ver si es necesario acelerarlo aún más, ante las amenazas externas que tenemos, ya sea la suba de tasa de interés en Estados Unidos, la menor demanda de materia prima de China, o la suba de la tasa de interés internacional de Estados Unidos. Hoy ya no tenemos viento de cola, tenemos viento de frente y ese es el problema. ¿Cómo nos tenemos que preparar ante este proceso? Bueno, ante este proceso, digamos, aquellos que estén en el campo deben prepararse, tratando de ser lo más productivo posible, tratando de generar la mayor cantidad de materia prima que puedan en el campo que ellos tienen, aquellos que están en la ciudad tratando de ser más eficientes, tratando de poner más tecnología, tratando de ahorrar, hoy es un momento para ahorrar, y bueno, digamos, cada uno tendrá, digamos, la justa medida de lo que tiene que hacer, pero fundamentalmente estamos en un momento de un duro y fuerte ajuste. ¿Se termina esta luna de miel que han tenido los productores agropecuarios con la soja? Yo creo que sí, que hay un cambio estructural a nivel mundial, en donde se está produciendo en América Latina mucho más soja que en todos los últimos 10 años, entonces eso va a generar una mayor oferta y eso va a impactar en el precio, con lo cual yo creo que empieza a nacer la década del maíz. ¿Se dan cuenta los productores agropecuarios de esto? ¿Se ve de manera incipiente en los mercados? Yo no quiero ser soberbio, nosotros lo que hacemos es estudiar tendencias. En Estados Unidos se hacen 90 millones de toneladas de soja y 370 millones de maíz. O sea, yo veo que los norteamericanos tontos no son, digamos, o sea, evidentemente debe haber un esquema por el cual se gana más, digamos, con maíz que con soja. Así que nosotros miramos tendencias, después los pueblos, los productores, los emprendedores van dando el dictamen si esas tendencias internacionales se corroboran o no. Bueno, hasta ahora la situación está muy dura, la gente está muy acostumbrada a la soja, es un producto de baja inversión, de buena rentabilidad y, bueno... Y pocas horas de trabajo. Y pocas horas de trabajo y yo creo que el maíz ayuda mucho a los pueblos productivos del interior porque el maíz genera agregación de valor, necesita más fletes, más gente trabajando, podés tener una estructura de comercialización distinta. Pero como ha visto en la charla, la resistencia al cambio es muy importante y, bueno, en la medida que vayan perdiendo rentabilidad con la soja, van a ir probando y el que se adelante le va a sacar más diferencia al resto. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a perder esta rentabilidad? Yo creo que este año va a ser mucho más baja y creo que el momento difícil se va a ver en la campaña 2014-2015. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a venir a Córdoba, yo dije que no se podían pagar los alquileres que se pagaban y me dijeron que estaba loco y recibí reprimenda de mucha gente y resistencia de mucha gente y hoy en día ya todos los alquileres bajaron.